Ok, Joker de Parley Yo, yo, jugando con las palabras No se me sueltan las cabras para el monte Soy caronde para que su cielo se abra Yo, siempre les digo habrá cadabra Porque soy el mago Valdivia pero jugando en las tablas No sé si sabes que aquí le tenemos clave Que a veces los terrícolas también hablan con alguien Que a veces los terrícolas se van en su nave Pero cuando van a la casa se les queda la llave Así que bro, yo quiero rapear con mi voz Como un dios está aquí, yo traje la hoz Es por Dios, es por Dios, como un rapper tan veloz Estás echando la casa como el lobo feroz Con los tres cerditos Pero lo que pasa es que el que se queda El que construyó mejor esa casa Yo estoy construyendo la mía que está en la plaza Ya vamos a despegar como un avión de la NASA Esto es como la placa de Nazca No importa donde nazca, solo que te complazca Lo que estás haciendo, escamo aquí en Europa Haciendo freestyle, dominando la pelota Como Alexis Sánchez, teniendo enganche Dándole un pase para el Tuko Hernández También para Arturo Vidal Pero yo soy el rey asturo Y la espada yo la acabo de sacar Como Excalibur, yo escalando por el sur Por eso es que aquí yo también traje un imán Porque yo soy el he-man Yo tengo un hit, mi man Por eso es que aquí rapeamos pero sin jimar Y sin timar, sin escatimar Yo soy Timmy Turner y a mis padrinos mágicos le pediré pan Para ir a repartirlo a todo mi clan Como Gutanclan, somos siete raperos y yo de todo soy fan Es verdad, no tiemblo como flan Es lo que hago aquí, exploto como un volcán Yo soy Chingeki no Kyojin, pues soy un titán Y todos saben que mi nivel es colosal También soy acorazado, luego me voy a mi casa Porque yo estoy levitando con todo lo que me pasa Yo no soy Eren, porque no se comen a mi madre Solo soy Armin, siempre salvo a mi compadre Aquí estamos con conceptualización Yo tengo mi concepto desde adentro de mi corazón Con la gente yo mía nunca hago una excepción Ni en estado de emergencia, ni en estado de población Hacemos un golpe, como un thunder El rapero no se esconde, no se corrompe Antes dije que yo era Timmy Turner Estoy pateando el penalti en kick o el corner Hombre, yo no soy Sommer de Ricky Morty Yo tengo la combi y soy zombie Ando comiendo cerebro por si Tengo la metamorfosis De tanto que rapeo me rompo el coxis Esto es una sobredosis Fumando Rossi con un Roxy Por si no estoy oxy Dado, dado la ocasión Tanto que quedo paralizado desde el corazón Que ya me dio trombosis No tengo cirrosis Por beber alcohol Lo único que yo tengo es una dosis de improvisación Y por si, si no sabes que esto es mejor Yo soy oxy Metiendo un gol No soy oxy Con el reglo Mira como yo estoy cantando Todas las rimas que tengo en la base Siempre te las lanzo Con toda la gente que está en Chile Me esperan Soy siempre, la mano la voy a dejar en alto La izquierda, no la derecha, lo recuerda Estamos aquí fumando buena cepa Pa' que lo sepa Que esto es rap de la yeca Yo soy como el último lobo de la estepa Checa, checa, checa Que rapeamos en el planeta La neta, yo tiro rimas Vuelo así como un cometa Yo soy como Hoffman Tengo la bicicleta Rap, pero de pobla Con rimas concretas No se tranca la escopeta Tampoco la metralleta Puede que aquí yo le meta Pues mi gente se respeta Checa Que aquí no andamos con las caretas Solamente andamos improvisando Y lanzándole letras Que no están escritas Porque eso a mi no me gusta Soy un viendamita Y la gente me pregunta Por la dinamita Que a veces abajo se cruzta Y amo a mi mamita Porque la amo y ya me gusta Así que bro Ahora esto terminó Don't stop Everybody que no pare Nunca parará el hip hop Todo lo que tiene inicio Llega a su conclusión Y ojalá quien nunca concluya La revolución Parla igual Pelada en Concepción